Hola, buenas tardes, me llamo Omar Jerez, le llamo desde el Provencio, localidad de Cuenca y bueno, tenemos uno de los cementerios de amianto más grandes de España. ¿Qué secuelas tiene sobre la salud el amianto? Mortales. El amianto, bueno, pues puedes empezar desde unas placas pleurales, que es el inicio de nada, sino de un aviso de que tú en tu cuerpo tenías amianto, no es enfermedad, pero luego, claro, esas placas pleurales dependen del recorrido que lleven. Se puede convertir en una estorsis o se puede convertir en un mesotelioma. A largo plazo, cualquiera de las dos enfermedades, el mesotelioma, por supuesto, muchísimo antes que el recestoris, pero al final las dos mortales. ¿El amianto es una enfermedad que provoca sobre la salud de las personas? ¿Es lento o que no es una cuestión inmediata? No, de que inhalas las fibras del amianto a que aparecen las enfermedades, pueden pasar entre 20 y 40 años después. Ya la tierra es inutilizable de por vida, o sea, ya no hay posibilidad ni de cultivo, ni de construcción, ni de otra actividad. Eso es una tierra contaminada. Es una tierra contaminada. Contaminada y fuertemente contaminada. La ONS, Organismo Mundial de la Salud, en los años 40, alertó a toda Europa de las consecuencias que el amianto, las enfermedades del respiratorio que el amianto iba a producir. ¿Ha trabajado en contacto con el amianto? ¿Ha tenido algún contacto o algún familiar? Yo trabajé en mi tiempo con el amianto muy esporádicamente y estoy afectado del amianto. La enfermedad del amianto no tiene ningún tratamiento, ni ninguna, no. Tienes, pues sí, broncodilatadores, si tienes fatigas y tal, pero lo que es directamente para la enfermedad producida por el amianto no hay nada. Son pequeñas fibras que se depositan en pleura o pulmón. Y eso va generando unas placas, esas placas van creciendo, se van desarrollando, y de ahí es de donde salen las zonas tumoradas o las alfectores. Este cementerio de amianto lo han situado encima de un acuífero. ¿Encima de un acuífero? Sí. Y una zona que está demostrado que es inundable. ¿Qué consecuencias podría traer para los ciudadanos de la localidad? A ver, bueno, nada. En medio del campo, directamente, hay una vallita. Ya. Eso me imagino que ese vertedero, eso es particular, es que había que empezar aquí, es particular, es municipal, es de la comunidad autónoma. Es una empresa particular. Yo pienso que lo principal y lo que más efectuado es la prensa. Aunque dicen que es generar alarma social. No, eso es mentira. No es generar ninguna alarma social. Es decir al ciudadano lo que hay en ese sitio. Muy generalizado lo de la contaminación del amianto. Hombre, yo lo que pasa, yo también pondría el grito en el cielo si a mi pueblo iban a traer mierda de otro lado. Y más que nada porque yo creo que se debería haber consultado a los ciudadanos. Si yo genero la basura, lo lógico es que la basura me la recicle yo. Exacto. Lo que se puede hacer es que yo genero la basura y llevar ni a cuenca ni a agua para bajar. Efectivamente. Supuestísimo que aunque ese amianto lo entierren, lo atapen con tierra, esa tierra está contaminada. Claro. El amianto no se destruye ni con fuego, ni con agua, ni con tierra, ni con hormigón, ni con nada. El amianto estará ahí siempre.